... Una trece minutos, nueva edición de El Alcalde Responde, nueva ocasión para tener a Jesús Moreno ante los micrófonos de Onda Cero Madrid Norte, así que darle la bienvenida. Alcalde, muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más aquí en Madrid Norte en la Onda. Nada, pues buenos días a todos y muchas gracias por esta invitación y la oportunidad que tengo de estar en contacto una vez más con todos los vecinos de Tres Cantos. Estábamos bromeando, ¿no? ¿Cuánto vamos a estar? ¿Media hora, una hora, dos horas? Es que la verdad que este espacio yo creo que ha tenido mucho éxito. Le agradecemos que se haya mostrado dispuesto a él porque han sido muchas las preguntas que nos han llegado. Lo hemos querido dividir en bloques para que así hubiese un poquito de orden. Hoy no estoy con un bloque un poco más social del que vamos a hablar con el alcalde Jesús Moreno, que además recientemente ha dicho que de nuevo se presenta a ser presidente del Partido Popular de Tres Cantos. De nuevo se presenta a ese cargo. Sí, efectivamente. Tenemos asamblea el próximo día 27 de mayo, asamblea del Partido Popular, donde también elegimos a nuestros candidatos y elegimos a nuestros representantes de una forma directa por parte de todos los afiliados. He recibido un gran apoyo por parte de los vecinos y en concreto de los afiliados del Partido Popular de Tres Cantos y con ilusión y con muchas ganas y con mucha fuerza vuelvo a presentarme para ser el elegido presidente del Partido Popular de Tres Cantos. Un partido en el cual estoy enormemente orgulloso de pertenecer, muy orgulloso de mis compañeros del partido y trabajamos desde el Partido Popular de Tres Cantos para que sea un partido abierto, un partido donde podemos entrar todos, asociaciones, colectivos, donde priorizamos sobre todo la transparencia y donde la participación para mí es fundamental. Pusimos en marcha los foros, foros que realizamos todos los meses, donde invitamos a distintos colectivos, asociaciones, donde la participación de ideas y de proyectos son muy importantes. Creo que Tres Cantos se ha construido gracias al esfuerzo de todos y entre todos tenemos que seguir trabajando para crear ideas, para crear quejas y sugerencias y en definitiva mejorar nuestra ciudad. Y el Partido Popular creo que es el gran foro, ese gran partido para acoger a todos los que quieran seguir trabajando por Tres Cantos, que quieran seguir trabajando por nuestra ciudad, les abro las puertas para que entre todos podamos seguir con propuestas y con ideas para mejorar y seguir posicionando a Tres Cantos como una de las mejores ciudades de España. De hecho se cumplen ahora 10 años de la primera mayoría absoluta del Partido Popular en este municipio, encabezado en aquella ocasión por José Folgado. Decía, entre todos sigue haciendo Tres Cantos. ¿Cómo ha cambiado Tres Cantos, por ejemplo, en esos 10 años? Bueno, parece mentira, pero efectivamente han pasado 10 años, ¿no? 10 años desde que un nuevo equipo empezó y gracias al apoyo de todos los vecinos de Tres Cantos empezamos a gobernar. Quiero también felicitar y agradecer el trabajo de otros compañeros míos antes, pero no cabe duda que estos 10 años hemos dado la vuelta a Tres Cantos. Hemos mejorado sus infraestructuras, sus comunicaciones, sus calles, recogida de residuos, nuestros parques, la iluminación, en definitiva los servicios que prestamos a todos los vecinos de Tres Cantos. Lo cual yo creo que en líneas generales ha sido 10 años de trabajo, de dedicación, de cercanía. Yo creo que estos 10 años han supuesto una gran transformación en positivo de Tres Cantos y posicionada dentro de las mejores ciudades que tenemos ahora mismo en nuestra comunidad y en España. Fíjese, hoy vengo, hemos tenido Junta de Seguridad Local, como hacemos todos los años, y quiero felicitar a la Policía Local de Tres Cantos, a la Guardia Civil de su puesto en Tres Cantos, porque un año más las inflaciones han disminuido en nuestro municipio. Fíjese, si en toda la comunidad de Madrid estas inflaciones han aumentado un 1,2%, en Tres Cantos han disminuido a lo largo del año 2016, comparándolas con el año 2015, un 16%. Creo que es un dato muy importante, en el cual tenemos una ciudad agradable para vivir, pero también segura, para que podamos disfrutar de nuestra ciudad. Hablando de seguridad, vamos a enlazar ya con alguna de las preguntas.